Hola Cholito, hola Cholito, cabeza de venga, me da risa, eres muy imbécil O sea, aprendes cuando te da la gana, Cholo, co-are Mano, acabo de llegar de mi concierto y dije, bueno, voy a compartir un rato con los chicos Ya lo dijo Coldplay Perú, tierras serranos que solo saben grabar y no disfrutan, pobres Cholitos Menos mal, soy de Arequipa y no como tú Apaga Choloposer de Coldplay Que ridículo enfocaron tu cara de Cholo cuando dijeron que la gente no sabía la letra y no podía cantar a su querroche a nivel mundial Hoy me follo a tu madre Que fue brutito, no pudiste meterle la p*** a esa perra después de ese conciertucho Y por eso vienes a defogarte con nosotros Mejor duerme, Mitron, ya duerme por la hueva, aprendes, está aburrido tu huevada de stream Ay si, ay si, soy fan de Cholplay, falta grabar las dos horas y no disfrutar del concierto Poser de m***a igual que la mantenida esta p***a Los gordos todavía esa serrana pública es cuando no puso ni un sol vaga de m***a Igual que se siente hacer tu cola de 5 horas luego estar 5 horas más parado coreando una canción que ni te sabes Se siente un poco extraño, obviamente, ¿no? Cállate indio de m***a, cállate 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 indio de m***a, me das pena Sigue hablando, pues sigue hablando, sigue hablando, a ver, para callarte Sigue hablando que quiero callarte Cholito Llámanos, escuchen chicos Gracias por estar acá Uy, yo he aprendido un rato Y ahora, pues, gracias por venir acá Ya, ya, este, quería aprender un rato Y ahora ya paso a retirarme Bueno, chicos, este ¿Qué día nos estamos viendo? Mañana, ¿no? Mañana nos vemos a las A ver, a ver, a ver, a ver Gastas 700 soles en esa perra y no puedes ni meterle huevo, cholo, idiota Oe, hijo de m***a, ¿qué chucha aprendes ahora? Yo, perro sin prepucio, te maldigo, reconcidere encima, eres pendejo, largata Ya, chicos, paso a retirarme, ¿ya? O primero quieres un par de canciones, ya, un par de canciones Solo porque me das pena A ver, ¿qué canción vamos a poner? El chico de la m***a ¿Qué chucha aprendes a esta hora, cholo de m***a? Estoy en pleno cache con tu vieja Ya me aburrí de ser p***er, colpe, colpe Si a mí no me gusta, colple Yo, ni con odio, ni sabía que era el vocalista de colple Hasta hace tres horas Hoy veremos la partida de Nygma O jugarás unos botitas A ver, las qualifiers, ¿a qué hora empiezan? O sea, gastas nuestra plata en esa Zorra tanto para que suba una foto contigo Estás apagando porque nosotros te lo estamos pidiendo El sindicato nunca muere Las bolas esa que hace cacuera Y nadie O Llegó Para dar pena y pedir no De repente Me pregunto Buscándose mi hermano Detector ¿Qué es cuando mi bono de 50 shoux? Que me dices Claras las apuestas Ya he dicho, ya cuándo van a reiniciar Los apretos se reinician mañana Ya les dije Siguiente canción con Chate ¿Cómo le pongo esta cancioncita? Carito, ya vamos a poner carito Pero no está carito Pasos de gigante Mano, como Miracle ayer va a perder contra los Goon Squad A un paso de irse del D.I.C. Feliz, te estoy mirando ahora Y yo siento pasos de gigante Carito, esta cancion Tante Irito confirma La Cholenka se quedó con Cholplay Para darte su respectiva bienvenida Con el par de plásticos que le pagaste O V Más bien, más bien Confirma Si se ve que ya llegó Con la agiliona Tienes que pagar entradas A un grupo que ni conoces Con la chumi Iban a corear al Paquita Y con pelo de Ambrosio El maicito OTR Que chistoso de esto es Olenka Ya va siendo hora Que me entregues Este conchita No quiero No quiero No quiero Oye beba Follamos Vale chaval Sale su anal a mogollón Bueno Me voy a aprender Un tronchito Con esta cancioncita Ya un ratito Gente Voy a meter acá Mi tronchito Ya Yo estoy en la vida Y 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 yo estoy en la vida Bueno chicos Yo he aprendido Porque quería conversar Con ustedes Pero no La pregunta No veo nada Quería saber Que es de ustedes Para contarles del concierto Si quiere Ya prendo mañana Más tarde ¿Qué tal estuvo el concierto? ¿Concierto para nivel Perú? 10 de 10 Te pregunté sobre el No brother De verdad Ese conciertazo Estaba de puta madre ¿Cuál crees Que es la mejor canción De Coldplay para ti? Hola osito Lima No es que Es que eso depende De los gustos hermano A mí A mí por ejemplo La que más me gusta Es Viva la vida Lo que pasa es que En un momento El vocalista Hizo algo muy Muy chévere Que les dijo a todos Si podían por favor Canceló Estaban cantando Y paró la música Y dijo ¿Sabes qué brother? Le voy a pedir algo ¿No? Cantemos esta canción Salten Canten más fuerte Baile Pero no celulares Por favor No celulares Y de verdad El 90% de la gente Guarda su celular Y coreamos esta canción Lo que no sabes es que el real concierto Será el día de mañana Lo de hoy Solo fue una prueba Y te conformas con eso Sobre todo Lo más bacán De Coldplay fue Toda la puesta en escena Que han hecho Las luces Los efectos Los fuegos artificiales Los ceritas Que tenían colores Las pelotas Mejor concierto Que he ido de lejos No porque el artista Me guste Oh ya ¿Sabes qué? Estoy sintiendo tu rechazo Reco*** Madre ¿Tú sabes qué hago Cuando me pasa eso? ¿No es cierto? Si yo quiero Si tu rechazo Me hace sentir a mí Vulnerable, sensible Me largo Imbécil Así que trata bien De mi lado había uno En el concierto Que conchudo Estaba prendiendo su grifa Se había armado Un troncho Un burrazo Se había armado Un burro Tenía Qué bestia Oh cómo estaba Torneando a todo el concierto Con mucha Tremendo burro Que se ha prendido Ese hijo de p*** Madrito Tu hermano Debeca sufriendo Está muy mal Cualquiera Lo invita al concierto Pero no abandonas A tu familia Por una teta De plástico Muchos se han quedado Con esas pulseras Escupeí Guosí Bro Se hicieron Volver Hicieron devolver Las pulseras Pero mucha gente Los peruanitos Se lo han quedado Pues La mayoría En realidad Los peruanos Oye Oculten 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 Está pasando Está pidiendo Está pidiendo Se la han llevado La mayoría Yo le regalé A una amiga Que justo quería Ir a la policía Y dije No, ya bueno Toma, te regalo Le dije Hola, soy Hugo Esté en cuatro Entradas Por una banda Que escuché Hace 20 años Aunque solo me sabía Tres cantos Hermano Este ¿Por qué Es imbécil Tío Mira, mira Hermanito Te voy a Es que tú No entiendes No papi Es que yo No llego A ese nivel Todavía Bueno Lo único que yo Te voy a decir Es que He hablado Con Chris Martin O sea Me acordé De ustedes Entonces he hablado Con Chris Martin Y Me está diciendo Que para Perú Va a abrir Tres cupos Para que le puedan Limpiar las botas Entonces Si tú quieres Limpiar las botas Quieres aplicar Limpiar las botas A Chris Martin Escríbeme En mi fanpage Y escribe Tres motivos Por los cuales Debe ser seleccionado Para limpiar la bota A Chris Martin O a su Cualquiera de su banda Ya Les he conseguido Eso pensando en ustedes Así que Ya está ya Tienen chambo Ya Me escribes A mi fanpage Si estás interesado Si no Me chupas la pin Ah y te voy a contar Acabó el concierto Y Chris Martin Subió a su bus De gira Y de ahí Empezaron a correr Todas las Las aficionadas Las que siempre Se quieren meter Ahí al bus De cara Tu vieja Cabezazo Como Superman Se metió al bus Que se la follen A mogollón Pero igual El stand de la noche De hoy día Va a seguir Así que Vamos a Hacer horas Hasta las 6 No, bueno Mejor voy a descansar Hasta las 6 Y a las 6 Vuelvo a aprender Nos vemos más tarde Grandes cantidades Eso Bacán Plata Chévere ¿No crees que me molesta? Al contrario Qué bueno Yo no le meto Tanta plata como él Me da miedo Porque Me da peligro Soy una persona Que no está Acostumbrada A gastar ¿Y a quién Ya le importa Tu plata O de tu hermano Hijo de puta Cada uno No ves que hay un idiota Que sí le importa Y está escribiendo Hace rato Idiota de mierda Nada más te das cuenta De eso, bruto Hay un idiota Que está escribiendo eso ¿Y tú crees que estoy inventando? Qué pena me da Ese hermano de Iwo Que tiene que estremear A la una de madrugada Para poder ganar Un par de soles Mientras él está Gastando mil diario Y yendo a conciertos Siempre loco Y prefiero ahorrar ¿Qué tiene de malo Preferir ahorrar? Quisiera irme Ahorita de viaje Quisiera volver a Cancun Irme a Europa A Cancun Europa Dice este mierda Las justas viajas a Lima En vuelo comercial Hijo de puta ¿Qué mierda quieres ir a Europa A vender tu papa Con tripita Solo de mierda? Espera, espera Te gustan los guturales Y los screams Dices XD Iwo de sus 100.000 soles Que gano en el casino No te dio ni un sol Que cae ese mitrón Y te deja estremeando Para ganar dos soles ¿Y para qué me va a dar? No, no, no Siente como que me invite Algo de cosa No sé Cuando voy a Lima Me he invitado a varias cosas Chévere Se ha rajado su Pardos chiquen dos veces ¿Qué más? Se ha rajado su Su maquillaje Yo a mis veintres años Tengo dos carreras Y dos casas Que las compré Con mi trabajo No como tu mierda Si solo le ves la cara Y la billetera A ti le gusta bien Si eso es ser exitosos Entonces Tú eres un huevón Que con las justas Sabe prender una PC Sabe radio mobile Sabe no radio Sabe asterisk Sabe maclab No sabes ni Recolcha De hijo de puta Si tu hermano Iwo Tiene más éxito Que tú no tienes Por qué envidiarlo Bien por él Tú sigue streameando Dos años Y veas que en el Asia Y vas a crecer De lo que es En su ámbito En su ámbito En elegir Me parece muy bien Mientras tú gastas Tu dinero Con plan No tabas Yo ahorro Para crear la máquina Del tiempo Hijo de puta Solo para viajar Al pasado Y darle un Kandan a tu viejo O sea ¿Cómo yo te puedo Hacer caso Si ni siquiera Entras al stream Entras con lo que Te da la gana Tienes con lo que Tienes con lo que Tienes con lo que Sabe